Julián, volvemos aquí, el señor Julián en Andalucía, el señor es ciego, es candidato para las titanes de caracol Señor Julián, dígame acerca de sus sentimientos, pareja, tiene, soltero, que hace en ese sentido, a ver cuéntenos un poquito La veo ahí al lado de Sandra, Sandra está nerviosa La primera pregunta es una pregunta básica para todo el mundo Nosotros no implementemos nada con el territorio, nosotros no, no nos dificulta absolutamente nada Soltero, soltero, casto, puro y virgen, hojas a la vida y hojas a la orden Aquí como lo ven, seguimos en el mismo trabajo que estamos evacuando hace más o menos unos minutos Ustedes miran, pero es que lleva el mismo rollo, ¿no? Vamos en varios porque el evento es de 200 personas Esto nos lleva a que estamos elaborando un lindo trabajo Correcto Pero si tienen otra pregunta, con el mayor gusto Perfecto, sí señor Con respecto, ¿cómo se ha sentido con su apoyo en el marketing? Mi negocio está evaluado y consistido en el comercio de hace 25 años Ya tiene un marketing puesto a nivel centro del Valle Caucano Mi territorio es la mitad, la mitad del corazón del Valle Cauca Lo que nosotros llamamos corazón Valle del Cauca Ok El marketing pues está puesto aquí a la orden Andalucía, Andalucía, Valle del Cauca Eventos públicos Donde realmente opcionamos por trabajar Y demostrarle a la sociedad De que no hay fronteras para el trabajo De que cualquier razón Que lo dificulte para una discapacidad Como en el caso de la mía No nos deja ver con los ojos de la vida Sino con los ojos del alma Así como el que no puede caminar en silla de ruedas Camina con sus pies del corazón Entonces, también, todo eso es igual No nos vamos a meter en fronteras Ni a dificultarnos la vida Porque, vuelvo y les repito Todo esto que ustedes están viendo acá Lo está haciendo un ciego que no ve Es correcto señor Su aporte es muy interesante Y sabe desde qué punto de vista Del punto de vista de la cienciología Yo lo felicito, de verdad Grandioso Su goodwill establecido es supremamente bueno En esa escala, como lo estamos diciendo Excelente, un goodwill de varios años Y sobre todo, usted Que ha sido el ejemplo master, ¿no? Usted es el ejemplo master En la gente Con la discapacidad que tiene Tan grande para nosotros Que nosotros tenemos todos los sentidos Y ni que era así Tenemos un proyecto tan bueno Y en cambio usted tiene Grandes actividades No solamente esta La parte política también nos ha establecido Ha sido un buen líder En la parte de ahora Que forma Me dijo que es vicepresidente, ¿no? Hace exactamente cuatro años Manejo la vicepresidencia De la discapacidad visual A nivel Colombia Y en ese momento Hace un año y medio Manejo la discapacidad A nivel Valle del Cauca Por medio de la gobernación Tengo también dos fundaciones Una a nivel Vallecaucano Y tengo otra fundación A nivel del municipio Y soy el líder De todos los ciegos A nivel Valle del Cauca Y líder de la discapacidad general A nivel del municipio de Andalucía Don Julián Pláceme Realmente Realizar este video tan especial Realmente Con una persona grata Con ese Optimismo Con ese entusiasmo Con ese de todo, ¿no? Que eso Mejor dicho Eso es lo que prima De verdad Lo felicito Gracias Gracias para este canal Carlos Eduardo Villegas Ortega En exclusiva Aquí estoy Carlos Villegas Gracias por Por su canal Por venir desde su territorio Y encontrarse A este personaje Del cual estamos aquí Fondeando para Su territorio Y Animar a toda la población En son de discapacidad Cualquiera que sea Su discapacidad Decirles de que no hay barreras Que las barreras Y los obstáculos Los ponemos cualquiera De nosotros Gracias Que las barreras Y los obstáculos Los ponemos Otras personas No hay ningún inconveniente Aquí Yo tengo un lema Y mi lema Siendo candidato Al Consejo Municipal De Andalucía Era Por supuesto Que somos capaces Chao Gracias Bien, bien Adiós Adiós